bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto número 5 pero antes de continuar te invito a que opines sobre mis vídeos suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales son 23 vídeos para este proyecto en esta oportunidad les mostraré el proceso para la construcción del bastidor el cual permite la realización de un mejor bordado al no maltratar zonas ya bordadas como ocurre con la utilización de aros de menor tamaño al proyecto definido antes de iniciar y con ayuda de un carpintero solicitas la construcción de un marco o rectángulo con medidas internas al tamaño previamente definido y cada tira que conforma el contorno puede tener medidas entre 2 y 3 centímetros en la parte ancha y 1.5 centímetros de alto la madera utilizada deberá ser preferiblemente una madera blanda como el pino o laurel de tal forma que al momento de fijar la tela los ganchos de la grapadora ingresen con facilidad construido el rectángulo y antes de armar el bastidor dibujo sobre la tela el contorno tanto interno como externo del marco y procedo a pasar el dibujo a la tela con cualquiera de las técnicas que se tienen para lograr este objetivo para este proyecto utilicé la técnica de la cuadrícula la cual describiré en detalle a continuación en la descripción del vídeo dejo los enlaces para ser consultadas las otras formas para pasar el dibujo a la tela la técnica de la cuadrícula es muy útil cuando no se dispone de impresoras de gran formato que me impriman el dibujo al tamaño que deseo realizar mi obra para este caso decidí que las medidas internas serían de 78 por 56 centímetros y no me era fácil imprimir el dibujo a ese tamaño como su nombre lo indica la técnica de la cuadrícula consiste en la realización de una cuadrícula con el mismo número de cuadros tanto en el dibujo como en la tela el dibujo impreso en una hoja tamaño carta tiene como medidas 23.7 por 15.5 centímetros lo que permite realizar cuadros de 2 por 2 centímetros y el fantante lo dejo en la parte inferior y en la parte derecha veamos terminada la cuadrícula en la hoja procedo a la realización del mismo número de cuadros en la tela para esto debo medir sus lados y dividirlo por el número de cuadros correspondientes en la hoja para cada lado lo que significa que si en la hoja realice cuadros de 2 por 2 centímetros en la tela debo realizar cuadros de 6.5 centímetros de ancho por 7 centímetros de alto obteniendo de esta manera el mismo número de cuadros en la tela a los ya dibujados en la hoja finalizada la marcación en la tela y con ayuda del marco realizo la cuadrícula utilizando este elemento como regla al no contar con una de ese tamaño una vez realizada la cuadrícula verifico que el número de cuadros tanto a lo ancho como a lo largo sean los mismos para mí son 12 cuadros en la parte superior y 8 cuadros en la parte lateral con esta cuadrícula procedo a copiar los rasgos generales del dibujo cuadro por cuadro empezando por la parte inferior izquierda y finalizando con la parte superior derecha copiados los rasgos generales procedo a perfeccionar mi dibujo según lo estime conveniente para este caso y con ayuda de una regla procedí a la elaboración de las tejas y Gracias por ver el video. 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 Gracias.